En un video publicado en sus redes sociales, Jorge Álvarez Maínez, precandidato único de Movimiento Ciudadano, prometió que de llegar a la presidencia de México se priorizará la tensión de la crisis hídrica que afecta a diversas entidades del país. Álvarez Maínez destacó que a diferencia de otros líderes políticos quienes evitan abordar ese tema porque no da votos, los gobiernos naranjas de Jalisco y Nuevo León han marcado la diferencia a resolver la escasez de agua desde su raíz, implementando medidas sustentables con beneficios a largo plazo. El precandidato de Movimiento Ciudadano resaltó la importancia de gestionar el agua de manera adecuada y criticó a los gobiernos anteriores por su falta de acciones concretas. Denunció la falta de mantenimiento de las tuberías en Jalisco durante décadas por parte del PRI y el PAN, así como la situación similar en Nuevo León. Álvarez Maínez destacó logros obtenidos en rescate del río Santiago y la presa El Zapotillo en Jalisco, así como en la remodelación de las tuberías y cambios culturales en materia hídrica impulsados por Movimiento Ciudadano en ambos estados. El precandidato advirtió que es necesario asignar recursos, tiempo, dedicación y prioridad en esta problemática, ya que actualmente no se encuentra en la agenda política. Además, enfatizó que la falta de acceso en el agua genera desigualdad, ya que mientras algunos tienen un acceso, millones de personas carecen de lo mínimo necesario para subsistir.